ok vamos a jugar super mario pero donde está super mario el adult stars vamos a escoger el mundo el más viejo este bueno que saque la florecita antes ah si es que agarré la florecita ah 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 le aplasteo otro botón renovamos otra vez ah 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 no llegue bueno vamos 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 ah 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 salta 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 ay vamos por aquí ah 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 Vamos a hacer cohetes Oh Oh C�開a Oh really Ya llego, ya esta Es tan facil pero Oh, ya llegue con Bowser Marca, marca, ay Salta, salta, salta Me voy a venir matando una cochinadilla de esas Y no es TOA Digo y no es la princesa, es un TOA Yo quiero a la princesa Quinto que me cae gordo de TOA Por cierto, si sabias que tiene un sombrero ¿Quién? Todas